Muy buenas tardes a este nuevo televidente, gracias por estar en Contrapunto. Hoy tengo el gusto de tener a un gran amigo, un político de la vieja guardia. Que fue presidente municipal de Otompe Blanco, senador. En fin, varios cargos ha tenido en la política local. Eduardo Bando Martínez, ¿cómo estás? Bien, bien, Jonathan. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias por estar aquí. No, hombre, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí contigo en tu sistema de comunicación tan amplio en toda la península de la nación. Desde el 2005, si no me equivoco, no estaban tan activas las redes de Obando. Bueno, ¿qué te dio por reactivarlas? Ahora supongo que tiene que ver con la sucesión del gobernador Roberto Borja. Bueno, lo que pasa es que en 2004-2005 nos organizamos para participar en un proceso en búsqueda de dirigir los destinos del Estado de Quintana Roo. En ese tiempo activamos una estructura en todo el Estado alrededor de un proyecto. Y pues al final de cuentas no se logró el proyecto, pero continuamos trabajando, no con la misma intensidad. Pero en esta ocasión yo creo que las circunstancias ameritan un mayor esfuerzo, Jonathan. Un mayor esfuerzo porque no es cosa menor lo que está en juego. Es la dirigencia estatal a través de la gobernatura del Estado, las presidencias municipales, las regidurías, la Cámara de Diputados, que tiene que ver con toda la estructura política del Estado. Entonces yo creo que es importante la participación de la sociedad. Los partidos políticos pues tienen su participación limitada a militantes y simpatizantes. Pero la sociedad civil es un enunciado muchas veces. No tiene rostro claro y propuesta clara. Se especuló que tú querías ser candidato a gobernador. Es una mentira eso. Dicen los políticos que no quieren ser candidatos, quieren ser gobernadores. Pero en este caso yo estoy trabajando en la integración de una estructura estatal. Una estructura estatal de gente voluntaria, representativa de la propia sociedad, que crea que vale la pena incidir y agruparse para participar en el proceso. ¿Cómo? Con plataforma, con propuesta y también votando. ¿Fue el mismo método que utilizaste en el 2004, 2005? El mismo multinivel, a través de células que promuevan y muevan a la gente a participar en política. Todos decían en ese entonces que tú ibas a ser el gobernador porque eras amigo de Joaquín Gendrés Díaz. El entonces gobernador te traicionó Joaquín Gendrés o por qué no te hizo su candidato. Pues yo creo que las circunstancias no se dieron. En un momento dado hay un mecanismo que se utiliza en el sistema y yo no emboné en ese momento y busqué por la vía de la estructura de la sociedad civil, de las redes, ser opción. Entonces, en ese caso, yo creo que la voluntad del sistema y de quien lo manejaba fue de que sea otro el que participe por parte del partido. ¿Ya te había sucedido antes de querer ser candidato a gobernador en el 2004 cuando quisiste ser presidente municipal de Otompe Blanco? En un inicio, creo que en el 98, si no me equivoco. ¿En el 99? En el 99. Yo quise ser presidente municipal. Bueno, quise ser muchas veces. Quise ser muchas veces. Quise ser presidente municipal, pero... Sí, porque tampoco en ese entonces Joaquín Gendrés apoyó. Las circunstancias no se daban, según cada vez. Y en esa ocasión busqué ser otra vez candidato a la presidencia municipal y la decisión fue que fuera otro el candidato. Entonces, yo me registré por la libre. Participé y fui candidato y fui presidente municipal. ¿Cómo explicarle a mucha gente que te conoció como su amigo, Joaquín Gendrés Díaz? Además, yo creo que hubo dos personas que hicieron candidato a Joaquín Gendrés. Uno fue Mario Villanueva a Madrid por circunstancias, no necesariamente porque quisiera, y la otra persona fuiste tú, porque tú lo apoyaste en todo, incondicionalmente. Sí, pero tú sabes que esas alianzas son temporales. La amistad en política muchas veces no existe, ¿no? Lo que se dice son los intereses. Y en ese sentido yo asumo y entiendo, el que se lleva se aguanta. Y yo creo que si no se dieron las circunstancias en ese tiempo, pues asumí ese rol y no fui su candidato. Sin embargo, competí, no se dio la circunstancia y seguí en la lucha, ¿no?, trabajando. Y en el 2004, cuando llegas a ser candidato a gobernador, te aislas un ratito del PRI. De hecho, ¿no apoyas al 100% la campaña de Félix González? No habían condiciones para eso, pero lo que sí hice es hacer una declaración de permanencia y un exhorto a votar y apoyar al partido en ese momento. Sin embargo, no me aíslo, sino en política sabes que no te sales, te sacan. ¿Pero no te buscó Félix para que negociaran? En ese tiempo hubieron reuniones, pero no hubo ningún acuerdo en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese tiempo no hubo acuerdo. ¿Qué le pedías a Félix? Espacios para la gente. ¿Para tus redes? Sí, yo le decía, ya se decidió que no voy, pero las gentes que están trabajando, las células que están impulsando, pues requieren espacios, ¿no? Y no se dieron. Sí, hubo muchos políticos. Estaba Enoel Pérez Cortés, estaba Jesús Polmó, varios. Bueno, Enoel continúa. Fue uno de tus puntales, ¿no? Sí, claro. En ese sentido, quiero decirte que había muchos cuadros como los hay ahorita, cuadros emergentes que están trabajando, que están apoyando la estructura de la red y que son valiosos. Entonces, yo le decía, no son gente ajena, son gente que milita, que apoya, que trabaja. En este caso están trabajando en la red, pero son gente nuestra. Y no hubo respuesta en ese sentido. Entonces, no participamos tan activamente como hubiéramos querido. No fuimos incluidos, no nos encontramos representados ahí. Bueno, más sabe el Carlos Joaquín, porque a él sí le dieron espacios, ¿no? Bueno, le dieron suficientes espacios. Yo creo que en este caso nosotros no fuimos tomados en cuenta. Pero bueno, esa etapa... Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, ¿no? Ahorita estamos trabajando en todo el Estado, una estructura de gente, de sociedad civil que tiene liderazgo y que está comprometida a buscar una mayor participación de la gente en lo que es las decisiones fundamentales que vienen en estos momentos. Recientemente celebraste tus 60 años de vida. En una fiesta política estuvo el gobernador del Estado y algunos aspirantes a la gobernatura. ¿Consideras que eso fue un espaldarazo a tus redes? Es decir, que las redes de Obando van a tener cabida en este compañero. Bueno, yo creo que debe ser tomado en cuenta en función de lo que representamos. Esa es una parte de la estructura. Nosotros concluimos hasta mediados de diciembre el trabajo de la primera etapa, que es antes del proceso, para saber cuántos somos, quiénes somos y qué aportamos a la sociedad en este caso. Y en ese caso de la reunión que tuvimos, sí fue mi cumpleaños como la convocatoria. Invité a mis amigos a convivir un rato. Fue una representación muy amplia de gente que concurrió. Fueron invitados especiales, que estuvieron ahí encabezados por el gobernador. Y bueno, es una oportunidad también para que se conozcan y sepan quiénes somos y qué representamos. Sin duda alguna eres muy apreciado y querido en la clase política. ¿Tienes enemigos? Pues yo creo que todos tenemos enemigos, ¿no? Algunos que te has ganado y otros que son gratuitos, ¿no? Pero en política siempre lo que debes buscar son amigos. Debes buscar privilegiar la amistad, el consenso. Y en este caso yo creo que tengo muchos más amigos. Gente con la que he convivido y he trabajado durante muchos años en la política. A la que he servido y seguramente hay gente que me ha servido, me ha sido útil. Y yo me siento afortunado de contar con una gran cantidad de afectos. Una muestra es la reunión esta que hemos hecho también en otros lugares del Estado. Y que la gente entiende que somos amigos, estamos comprometidos. Somos gente de bien. De 1974 a la fecha, ¿cuál ha sido el mejor gobierno que ha tenido en Quintana Roo? Son circunstancias diferentes, Jonathan. Yo creo que los gobiernos al principio del Estado de Quintana Roo, en el 74, pues eran las circunstancias y la dinámica era diferente, ¿no? Cada vez es más difícil el gobierno. Sin embargo, cada quien en su etapa y en su tiempo aportó lo mejor de sí. Algunos no les alcanzó seguramente, pero yo creo que todos tienen su mérito. Sin desdeñar a algunos más que otros, pero la gente reconoce mucho a Mario Villanueva. ¿Tú crees que políticos del sur lleguen en algún momento a volver a gobernar en Quintana Roo? Porque después de Jendisías ya no ha habido. Yo creo que sí. En el sur hay una clase política muy representativa, muy sensible, que estoy seguro que vienen cuadros nuevos también que vienen impulsándose. Y yo creo que vamos a tener oportunidades también en los políticos del sur. Yo decía que sean de donde sean, norte, sur o el centro, que sea gente con una gran sensibilidad social, con un gran compromiso con el Estado de Quintana Roo, con un arraigo popular y con un mensaje muy claro y un compromiso muy puntual a la sociedad Quintana Roo. Pero es lamentable cómo todavía sigue ese celo entre sur y norte, algo que debería de erradicarse. Debería de erradicarse y somos nosotros los políticos los que tenemos que abonar a ello. Entonces, en ese sentido, yo soy un político del sur, pero que aquí en el norte tengo presencia, tengo trabajo, me aprecia la gente y eso yo creo que lo pueden construir quienes tienen aspiraciones y quieran seguir haciendo política en el Estado. Ya no pueden ser políticos recluidos en el sur. No tienen que salir a todo el Estado, tienen que hacer política en todo el Estado. Tienen que ser conocidos y reconocidos no solo por su imagen, porque la parte virtual, pues cualquiera la puede tener, sino la parte del contenido humano. ¿Qué te motiva? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te recomienda? Eso es lo importante que yo creo que debemos tomar. Si tú fueras candidato a gobernador, y fueras gobernador, vamos, de Quintana Roo, ¿a qué personajes políticos de la vieja y la nueva guardia sumarías en tu gobierno? Yo creo que debe haber un entreveramiento generacional. Hay que considerar gente de la vieja guardia, que tienen experiencia, que tienen... Hay muchos, mira, está... Podríamos hablar de gente como Sergio de la Cruz Osorno. Yo creo que podríamos hablar de gente que ha militado y ha trabajado en el partido. Luis González Flores, que está integrado, que está participando, pero que creo que es una gente valiosa también. Yo creo que aquí en el norte tenemos a Francisco Amaro, una gente representativa de una familia que vino del sur, pero que tiene raigambre aquí, Gerardo Amaro. Yo creo que también aquí podemos ver a Víctor Viveros, en el centro a gente como Sebastián Estrellacol, gente de Carillo Puerto. Yo creo que hay muchos cuadros que tenemos que desempolvar, que no están en el activo a veces, sino que están ahí haciendo alguna actividad menor. ¿Y de los jóvenes? El presidente municipal de Cancún, Paul, es un cuadro que viene bien. Chanito, Toledo, Mauricio. Son gente que está en la posibilidad de gobernar el Estado y creo que es importante que se vayan. ¿Y de los Marías? Claro que sí, son valores, son gente que está haciendo su mejor esfuerzo y yo creo que debemos de entreverar a las generaciones. ¿Cuántos votos le garantiza la red robando al PRI? Bueno, la meta que tenemos, Jonathan, es de 30 mil personas que voluntariamente participen con nosotros. La expectativa es que cada quien promueva a 10 familiares y los mueve el día de la jornada. Gracias por haber venido aquí en Contrapunto. Te agradezco mucho la oportunidad. Gracias también a usted por habernos visto el día de hoy. Recuerde que estamos en Contrapunto siempre. Hasta pronto. Contrapunto siempre.